Es que yo cuando tengo reuniones desde el Zoom, me conecto así, pero no puedo. Así desde... ¿Dónde? Zoom. ¿Dónde? No sé cómo me conecto. ¿Cómo? ¿Me conecto? Zoom cuenta, ¿sí? Bueno. Disculpa, ¿me puedes hablar un poquito más duro? Gracias. Dime. Ah, entonces, ¿tú nos puedes ayudar cuando termine la clase? ¿Me compartes a mí el link y yo lo reenvío? Ok. ¿Tu nombre es? Ok. Juan Manuel, entonces aquí el compañero desde la clase, Juan Manuel, ya está grabando y cuando se termine la reunión, la clase, él me envía el link. Y yo se lo reenvío. ¿Listo? Ok. Y entonces voy a ver si para la... Bueno, si funciona hoy con lo que el compañero nos ayuda, pues las clases que quedan las hacemos así. ¿Listo? Bueno. ¿Hada la función f de x igual a x sobre x a la 2 menos 4, en qué intervalo la función es creciente y en qué intervalo es decreciente? ¿Quiente? Matemáticamente, ¿cómo debo de responder eso? ¿Cómo debo de razonar? No. Es aplicando algo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Con eso de una vez tanteo, sí, están estudiando día a día. Dime. No, no. Yo no sé cuál es el poder de recuerno y ver si este es no. Hay que ir almacenando las cosas. Si a mí me piden determinar en qué intervalo la función es creciente y decreciente, pues aplico lo que se vio en la clase anterior. En la clase anterior se vio una afirmación que nos permite responder esto. Pasándole el balón a quién. A la doctora. Todos tienen cero. Ya hice un cuis. Se acabó el curso y ustedes no aprendieron a ser estudiantes. Ser estudiantes no es estudiar un día antes para entrar a la clase anterior. Ser estudiante es estudiar todos los días. Por cuarta hora, ¿qué debo de analizar matemáticamente para ver en qué intervalo la función es creciente y decreciente? No, no, tampoco, no, tampoco. Si uno no sabe, no se pone a adivinar. Porque queda uno muy mal. No, cojan los apuntes a ver si hay una afirmación que nos da respuesta. Una pregunta. Una pregunta. Hicimos dos ejercicios en la clase pasada aplicando eso. ¿Cómo es que si el derivado en X es mayor que cero o menor que cero? Vamos a ver. Vamos a ver. En serio, este es un quiz. Todos tienen cero. Y yo estoy en el caso de las congas. ¿Pero? Ok. ¿Pero segurar? Lo vimos en la clase anterior, una afirmación. Vimos la definición de que es un presidente presente, es una definición práctica que nos tomó. Entonces, esta afirmación es muy fácil. Sí. No, no, desde que ustedes... Bueno, sigue, sigue, sigue. No, no. Perdóname que haya aquí. Cuando la pendiente era el cuadro en X es positiva, es la afirmación. ¿Viste? ¿Por qué se lleva ante los historios de X es la afirmación? ¿Viste? Nosotros vimos, y se nos comentó en X es la afirmación. Que si la derivada de la función es positiva, ahí la función es presente. ¿Sí o no? Esa es la herramienta para responder esto. ¿En qué intervalo la función es presente y es presente? Cuando la pendiente era el cuadro en X es la afirmación. Y cambia la palabra pendiente con la palabra cuando la de la expresión. Entonces, esto lo vimos en la clase anterior. Bueno, ¿cómo hago para saber dónde la función es presente y de presente? Pues le paso el valor al estudiar el signo de la primera derivada. En aquellos éxitos donde la primera derivada es positiva, la función es presente. En aquellos éxitos donde la derivada es negativa, la función es presente. Como consecuencia de estudiar dónde la función es presente o decreciente, como consecuencia de eso, ¿qué se obtuvo? Una herramienta para hallar máximos y mínimos. ¿Cuál fue esa herramienta? Si no saben, al menos aprendan de este curso. Que si usted no sabe nada, ¡Aquadito! Es la clase anterior, yo vine a perder el tiempo. Porque ustedes no se sientan a estudiar. Como consecuencia de que la función es creciente y decreciente, eso condujo a estudiar una herramienta para hallar máximos y mínimos. ¿Cuál herramienta? ¿Cómo ustedes toman apuntes? El criterio de la primera derivada. Hay que ir vinculando todo. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Ahí sí entra. Que si hace un punto que es crítico. Y si... Desde donde usted está, si la función se comporta así, ¿cómo? Creciente. A izquierda. D. 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 Que es este punto, el dominio. Y a su derecho es la función se comporta así. Entonces, este punto es punto más. Y este es el valor más. ¿Difícil de asimilar eso? Sí, porque como ustedes no estudian. Bueno. Ya vamos a retomar este ejemplo. Recuerdan que, bueno, no. Y cuando yo digo, recuerdan, es perder el ejemplo porque no recuerdan lo que se dio en la aplicación entero. Escribamos una función cúbica, ¿sí? Entonces, hay que salir con tal capaz y que tenía un punto máximo en, en el 2. Un punto mínimo en 10. En 3. Y que, más o menos, por el análisis de los intervalos 2 de la función 13 y 13, la aplicación es otra forma. Y yo digo, hace falta por saber si pinté bien la curva. ¿En qué sentido? Me refiero a la expresión si pinté bien la curva. Porque al pintar la, al final, así como la pinté, o puede ser así. Eso es lo que vamos a empezar hoy conociendo. Una definición. Y ya, después de esa definición, ya teníamos todas las herramientas para dibujar la gráfica de cualquier función. Entonces, esto matemáticamente va a ser el nombre de concavidad. ¿Sí? Concavidad. Cuando la curva se comporte así, ya voy a dar la definición, automáticamente vamos a decir que la función es concavidad hacia abajo. Concavidad hacia abajo. Concavidad hacia abajo. Y cuando se comporte así, en este curso, vamos a llamar a decir que la función se comporta en esa parte, la concavidad es concavidad hacia arriba. Aunque el nombre correcto de algo que tiene esta forma es concavidad. 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 Y este es el nombre concavidad. Vamos a llamar la concavidad hacia abajo. Eso es lo que nos va a dar la siguiente definición. ¿Bien? Entonces, definición. Sea F. Vamos a dar la definición en I, subconjunto de R. Entonces, definición 1. Dice que la función F es concava hacia arriba. Concava hacia arriba. En el intervalo I. Por decir algo, según este dibujo, no, según este dibujo, quiero definir esta forma que es la que voy a llamar concav hacia arriba. ¿A dónde? En este intervalo I. ¿Sí? La función. Se dice que es concav hacia arriba si tiene esta forma. Pero yo no voy a decir si tiene esta forma. Voy a dar la definición matemática. Si la derivada de ella es una función reciente. Si la derivada de ella es reciente. Es decir, que el ser concava hacia arriba o hacia abajo de una función, la definición le pasa el talón, es a cómo se comporte la derivada de la función. Entonces, si yo tengo una función y su derivada de orden 1, si la derivada de orden 1 es una función creciente, no estoy diciendo que la función, sino la derivada de ella. Es una función creciente, entonces, digo que la función es concava hacia arriba. y 2, se dice que es concava hacia abajo. En el intervalo I, si la derivada de la función, no es la función, sino la derivada de la función, es decreciente. Entonces, para que esa definición tenga sentido, pues veo de imponer antes una hipótesis. Que la función F es derivada. Que la derivada es. Entonces, aquí estamos dando una definición de cómo es la forma de la gráfica de una función. Cuando la profesora tenga esta forma como una U, ahí decimos que la función es concava hacia arriba. Pero el nombre correcto es converso, pero en este curso, se usa el término concava hacia arriba. ¿Y cómo se define? Se define con base a cómo se comportan las derivadas de la función. Si la derivada de la función es creciente, entonces la función es concava hacia arriba. Si la derivada de la función es decreciente, entonces la, cuando dibujes la gráfica de F, se va a comportar así como una U. ¿Entendí? Me refiero a eso. Porque en los libros de calción diferencial usan ese lenguaje. Es por los libros. Usan ese lenguaje. Libros para estudiantes que no son matemáticos, pero en libros matemáticos sí aparece bien el nombre que es conferencia. ¿Listo? Bueno. Hago la siguiente pregunta. Si a mí me dan una función y me dicen en qué intervalos la función tiene este comportamiento, tiene este otro comportamiento, ¿qué debo de hacer? Pues ir a la definición y la definición le dice analice la derivada de la función. ¿Y qué debo de analizar? ¿Y qué aprendimos en la clase anterior? Que es complicado por definición ver si la función es creciente o creciente. Entonces, afirmación. La afirmación es una herramienta que nos va a permitir simplificar las cuentas. Otra vez, a ver si ya captaron. Si yo quiero ver si esta función es creciente, ¿qué tengo que estudiarle a ella? ¿De cuál derivada de qué? De ella. Debo de estudiar el signo de las derivadas de la función que estoy estudiando. Es decir, ¿condoce a qué? ¿Condoce a qué? A la segunda derivada. Entonces, esto es equivalente a decir lo siguiente. Sea eje una función definida en x y conjunto de r que va a los reales. Supongamos que f admite derivadas de orden 2. Es decir, existe la de orden 1 y existe la de orden 2. f es dos veces derivada. Entonces, uno. ¿Qué pasa si la segunda derivada de mi función es positiva para todo x de el informado? Eso es el primer. Y por esa definición, ¿qué pasa si la primera derivada es reciente? ¿Listo? Si la segunda derivada de mi función es positiva entonces, ya puedo decir que f y no voy a colocar en palabras conca hacia arriba yo lo represento así. Conca hacia abajo así. Entonces, f es conca así. No tengo un palabra conca hacia arriba. Es decir, que el análisis de concluida de una función ¿quién no lo va a dar? El análisis del signo de la segunda derivada. El análisis donde una función es creciente o decreciente ¿quién no lo va a dar? La primera derivada. Entonces, si la segunda derivada es positiva en todo el intervalo y entonces ¿cómo se comporta la función? Conca hacia arriba. ¿En dónde? Pues en el intervalo. Y dos, si la segunda derivada de mi función tiene signos negativos en negativo en i para todo y entonces ¿qué puedo concluir? ¿Cómo se debe de comportar la función? La función de esa es conca hacia abajo. Cuando uno se sienta a hacer un ejercicio esto es lo que uno debe de saber matemáticamente porque eso es lo que nos dice ¿qué cuenta debe de hacer usted? Pero si usted se sienta a hacer ejercicio sin leer y sin entender la teoría va a ser muy difícil que usted haga un ejercicio bien. Recuerde que desde el primer día cuando les enseñé el deporte a jugar el deporte de los reales yo les insisto que hay unas reglas. Cualquier cosa que se haga está sustentado por reglas. Entonces para usted poder hacer algo debe de saber bien las reglas. debe de saber bien la teoría. Voy a explicar esto con un ejemplo facilito para que capten la idea. Y ya para ejemplos difíciles hay que hacer lo mismo. Entonces vamos a armar el rompecabezas. ya lo que se ha dado es dar piezas. Hoy día esta pieza en la clase anterior día esta pieza vamos a tomar todas esas piezas y vamos a armar el rompecabezas. Cuando armemos el rompecabezas ¿qué es lo que yo quiero al final obtener? La gráfica de una función. Quiero dibujarla bien. Todo esto va a interminar a traficar funciones. Voy a empezar con un ejercicio sencillo pero que va a decir todo lo que hay que hacer. Y después ya nos metemos con cosas difíciles. Entre comillas. Difíciles si yo nunca he hecho eso pues me parece difícil pero si lo hago ya me parece sencillo. Listo. Entonces vamos a estudiar una función y vamos a suponer que no conocemos de ella actualmente. ha llegado la hora de hacer ver si yo me hice entender si hace menos yo me expresé bien para que me entendiera a ver si matemáticamente yo los seduje porque llegó el momento de que ustedes demuestren lo que han o lo que se les quedó el conozco el tanto al comienzo no se les quedan pero de los lados aquí es donde uno mira así uno adquirió algún conocimiento con un ejemplo sencillo consideremos esta función el que está la supongamos que no conocemos de ella absolutamente nada y nada es nada lo único que conozco de ella es que es función ¿por qué es función? tú estás recitando la definición aplica toma un x hay que ver que cuando aplique la función cuando haga esta cuenta ¿cuántos resultados debo de obtener? un x cuando relega al cuadrado ¿cuántos resultados obtener? uno es función ¿qué nombre le vamos a usar? función cuadrada en honor a clic y si nos ponen el cd le habría quedado dos entonces función cuadrada uno esto es muy sencillo pero nos va a hacer ver lo que hay que hacer con todas las funciones dominio dominio esto es suponiendo que no se vea la realidad pero si se ve las definiciones de dominio todo eso ¿cuál es el dominio? esta función muy importante ¿qué es el dominio? como tú recordaste la definición de función muy bien recuerda la definición de dominio y la aplicas a ese caso particular son todos los elementos de salida en donde la función exista listo ahora aplica a esa función cualquier x que yo tome se le puede calcular su cuadrado entonces cualquier x que yo tome siempre existe esto listo ¿inclusión? no al comienzo del curso yo les envié la idea del recorrido que es un punto de las primeras y yo ¿qué les digo? que es un caso todo eso ¿cuándo obtengo el recorrido? ¿se me complica? cuando haga la gráfica de la función y mi interés es hacerla gráfica listo después del dominio vamos a analizar de los cortes cortes con el eje x y cortes con el eje y ¿cómo hay los cortes de la gráfica de una función con el eje x? no no me ganso las raíces con una talla o pues hagamos un dibujito para convencernos todo esto quiero encontrar aquellos x en donde la curva corte al eje x donde la imagen es cero entonces cojo la función y la igualo a cero vayamos haciendo esto la función es x al lado es cero siguiente es al lado es cero como es x es cero eso quiere decir que la gráfica de esta función corta al eje x es cero pasa por aquí y cortes por el eje x quiero encontrar aquellos puntos donde la curva corte al eje x como los observo pues le va a que el volumen miren miren entonces es y con el eje y calculando la función en cero ¿sí o no? permítame que bajo el tono por favor cortes con el eje x es allá la imagen en cero punto al eje en cero cero entonces combinó estos dos y concluyo el punto de coordenar cero coma cero pertenece a la gráfica tercero bueno aquí en esto puedo hacer el análisis de si la función que estoy decidiendo es par o es sin par si la función deja analizarse en cuanto a su cualidad la analiza porque es útil saber si la función es par o impar porque si tiene alguna de las características no simplifica el dibujo ya que si la función es par cuando dibuje la gráfica ¿cómo debe de quedarme simétrica con el equilibrado? y si llega a ser impar cuando la dibuje debe ser simétrica con qué? ¿es esa función par o impar? par es que f de menos x sea f de x bueno hagamos una franquilla como es x al cuadrado así pero estamos suponiendo que nos conseguimos así es una función par quiere decir que yo ya tengo herramientas para que cuando termine este ejercicio yo mismo cancicarle a ver si saco 5 o 6 después de eso entro a hacer el análisis de asíntotas nosotros andremos en una clase asíntotas me recuerdo que es una asíntota alguien bueno les pregunté algo de hace dos días mucho menos algo de el año pasado alguien me recuerda que es una asíntota horizontal estoy armando el trompetal estoy tomando piezas que he visto se encuentra horizontal una es una renta horizontal aquí es la renta de la vez sí el límite cuando el quisiera que es la función acá voy a yo soy tan generoso que vuelvo a aplicar la clase no me rindo porque toda la clase vuelvo a repetir todo lo mejor o el límite cuando este tiene los últimos derechos de ejes es igual a ver entonces vamos aplicando esto será que esta función tiene es total horizontal o así todas por simple claro pues hago esta cuenta hay un límite cuando la función es x a la 2 hay ese límite punto a ese límite ¿por qué? porque evalúo sigue y ¿cómo queda? ¿será esa una indeterminación o puedo hacer esa cuenta? no es una indeterminación porque las indeterminaciones son las mismas 0 sobre 3 sí algo muy grande elevado al cuadrado con algo muy grande hacia ese momento y lo voy a decir calculo el límite cuando x va a menos infinito en la función ¿cuánto da? evalúo ¿cuánto da? infinito como esos límites al infinito dan infinito esa función no tiene asíntota por eso después de estudiar esto entro a analizar las asíntotas verticales hay que recordar la definición de una asíntota auténtica entonces la recta x igual a es una asíntota vertical si no y recordemos la definición si el límite cuando x va hacia por la izquierda de la función explota a infinito o a menos infinito y el límite cuando x va hacia por derecha de la función también explota con infinito o a menos infinito aquí se ve este continuidad aplicemos esto a mi función ah bueno como hago para saber cuáles son las candidatas cuáles son las candidatas a ser asíntotas verticales no me gusta la palabra las que hay que usar la palabra recuerden eso todo esto yo ya lo vimos es lo que tú dices pero prácticamente son muy más ¿cuáles son las candidatas a ser asíntotas verticales tú tienes una idea pero pero para eso estamos pasando una intensidad para decidir las cosas ¿tú qué son? entonces ¿qué tal cuando ya tú le hagan una pregunta y ¿de el premio novel de clínica obtuviste este compuesto como lo existe eso yo eché eso así bien salió no eso fue lo que hiciste este retiro en el florato de potásio y los inadecuble en una diversión como ¿cuáles son los candidatos verticales? ¿alguien de la casa recuerda? todo esto lo hemos visto si se dan cuenta que no asimilan nada todo esto lo hemos visto no se les pregunté en el segundo parcial porque aquí sí hay que obligatoriamente para empezar pasión de evaluar y él porque respondió porque todo porque él respondió bien el dominio entonces porque el respondió los candidatos es donde la funcione no exista pero hay que conocer bien el dominio si dominio son polos reales pues la función que están insercionando no tiene asíndotas radicales porque las candidatas son aquellos puntos donde la función no tiene asíndota horizontal ni vertical después de ese análisis que entro a analizar con lo que vimos aquí uno dos tres cuadras intervalos donde la función crece y donde la función de crece ¿cómo responde eso? ¿cómo es la la vamos colocando entonces la recta y igual a dos es una cinta para otra horizontal la recta x igual a menos una cinta para aplicar aquí lo dije en palabra esta que no tiene asíndota horizontal pero si la hubiese tenido hoy y esto es lo que señala porque esto es lo que voy a usar para yo pensé que me iba a responder esto ¿qué hago? para ver dónde es la función crece y dónde es la 3 analizo la derivada entonces derivo la función ¿cuánto es? ¿en dónde es positivo? ¿es igualdad? no sé cada uno sabrá la función es ¿dónde? pero no cuidado no no se pongan en cómo yo la escribo las definiciones son de ¿dime? ¿se puede subir un poquito la cámara? ¿listo? sí señor ¿ahí? ahí perfecto listo es estrictamente constructiva entonces la función es ¿de dónde? en de la intervanecer en pero ¿de dónde? listo y ¿de una vez dónde está creciendo? en el complemento aquí miren si la función tiene máximos o mínimos ahí en ese espacio ¿por qué? porque si ya sé dónde la función crece y de crece ¿en qué me puedo apoyar para ver si la función tiene máximos mínimos en el criterio de la primera en el criterio de la primera deriva hago un dibujito ¿cómo se comporta a la izquierda de cero? a la izquierda a la izquierda de trece uno se comporta a la derecha de cero entonces por el criterio de la primera derivada en a igual a cero esta función que tiene un punto mínimo y hay el valor mínimo ¿cuál es el valor mínimo por la función calculada en un punto mínimo cero listo todo esto hay que hacerlo en el paso ya terminé y ya con esto puedo comenzar a pincar pincar hoy quiero que se les quede intervalos donde la función es con hacia arriba y con hacia abajo analizo la constabilidad de la función en qué intervalos la función tiene este comportamiento entonces en qué me apoyo en el análisis del signo de la segunda derivada entonces pone la segunda derivada de esta función ¿por qué? porque se le halla la primera si la primera es 2x con la sub derivada 2 entonces que la segunda derivada como es entonces es un número positivo que la función usa para cualquier x donde la segunda derivada es siempre positiva en todo su dominio ¿qué significa? es positiva en todos los reales eso significa que la función es con cada hacia arriba en todos los reales ¿en dónde es con cada hacia abajo? el intervalo si usted en el parcial hace esto bien cada punto está calificado de 0 a 5 si hasta ahí ha hecho todo bien lleva la mitad del punto lleva la mitad del punto ¿por qué? porque la otra mitad que es hace la gráfica con base a lo que obtuvo entonces último paso es lo que se quiere graficar la función con la información que ha obtenido ¿cómo dibujo la función con la información? pues voy paso a paso los reales si tuviese asíntotas empiezo ubicando las asíntotas horizontales o verticales no tiene cortes con el eje x es cuando x es cero con el eje y es cero entonces pasa por el punto cero después que ubico aquí sobre el eje x tener una idea la pierna de la función es decreciente entonces pinto como una pequeña pequeña para que cuando yo pinte ese paquet así es decreciente y la piso ¿sí? y como es la puncavidad es hacia arriba listo empiezo a pintar aquí ya por importa si ya sé que es decreciente es decreciente conozco que en este punto hay un que y y y a derecha de cero como es y todo esa es correcto mi análisis no porque bueno porque escucha aquí me distraje ¿sí? hice bien esto me distraje y pinte así pero mire usted no lo interpretó ahí está más o que por ese resultado lo de paridad es para confirmar al final por eso en la paridad eso es útil para al final y uno ya sabe si quiere bien o no quiere bien pero aquí lo que prima es la sin calidad hacia arriba en todos los reales en 2000 y en 00 hay un punto listo entonces todo bien de cuadra y coincide con lo que yo entendí al comienzo del grupo que la gráfica es una parábola que es hacia arriba pero ya lo hicimos bien esto es lo que hay que hacer al corto cruz de acuerdo como son las notas para este ejercicio de parcial o el 0 o el 25 o el 5 pero a quien se le castiga más cuáles son las opciones saca 5 si hace bien el análisis y lo refleja en el grupo saca 5 porque hace bien este análisis es quizás el más importante porque está haciendo cuentas que está aplicando pero se distrajo y dibujó mala o esto lo hizo muy mal y por arte de magia la gráfica la hizo bien cuando de la nada hizo la gráfica para dibujar que cosa la gráfica esto ese es un punto fijo del pasado dibujé con una gráfica lo que no sabe es cuál función del voy a tener aquí para terminar cuando haya límites no poder encontrar con de alternación es para qué cosa no que tal que es que no puedo valorar aquí físicamente lo que está haciendo y fijo es eso ya vamos a hacer el seno de cambia de en intervánico otro ejemplo actual vamos a hacer estamos con esta cosa que dibujar esa píjera en el parcial el inicio es este haga el análisis y la gráfica de la función haga el análisis y la gráfica de la función f de x igual a x sobre x a 2 menos 4 1 en los parciales en el análisis que es el análisis todo lo que dice por ejemplo entonces me están dando la función que es lo primero que hay que decir domingo cuál es el domingo son los reales excepto donde el denominador se hace cero siente y cultura general que paso las cuatro semanas eso del corto cero todo lo real es algo que cuando aquí valga menos dos cero entonces aquí llego las cosas son especial porque cuántos candidatos haciendo las prácticas hay dos segundo ah ya que hablan de recorrido en el ejercicio anterior de la gráfica puedo decir que el recorrido es que se lo acerrido si toman apuntes miren que hay que cortes cortes con el eje es donde la función se me hace cero entonces resuelvo esa situación ¿cuál es la solución de la ecuación? ¿dónde x sobre x a la menos 4 es cero? las cuatro primeras semanas del curso hay uno en estos se demora 15 se demora cinco minutos y ya va la tiene hay que saber rápido la solución de cero este pasa cortes con el eje y calculo f que cero ¿cuánto va a haber la función de cero? cero entonces en x corta en cero y y corta en cero entonces el punto cero cero concluye que debe que pertenecer a la es par o impar esta es una función racional en el número aparece la función identidad x es impar donde el número aparece x a la 2 es impar 4 es par par más par par impar entre par impar entonces al final cuando yo haga la gráfica como debe de que la media se ve con el o si usted al final le queda esta tumba algo así bueno entonces esa es la curva pero al menos no creo impar ¿sí? dime f función identidad es par perdón es impar x al cuadro es par la función constante 4 es par par más par recuerden que en una clase altura de paridad más 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 par más par par impar sobre par menos entre más menos impar recuerden que eso lo vimos en una clase todo lo que estoy diciendo lo vimos no les estoy diciendo nada a eso me refiero que vamos a armar el rompecabezas vamos a tomar todo lo que vimos en el curso ¿sí? si hay alguna pieza que yo no he enseñado pues usted dice uy usted me está haciendo trampa porque usted está aplicando algo que no enseñó ¿sí? listo impar después ¿qué analizo? así empecemos con las ores o patas ¿qué debo de ir a amonizar? los límites es cuando hay un alícito es ver cómo se comporta la función cuando hay que ser muy grande o cuando es menos muy grande es el límite cuando x tiene el límite de mi función x sobre x a la menos 4 ¿cómo halló este límite? listo infinito sobre infinito indeterminación entonces ahí usted ya decide cómo hacerlo o con lo que vimos al comienzo antes de ver de derivar o con lópica ahí ya pues como ya hemos visto eso entonces por lópica límite con lo que dice lópica límite con derivar la función ¿cómo? derivar la función la derivar no de la bueno ¿sabes? la derivar con todo esto vuelvo a evaluar cero uno sobre algo muy grande es algo muy pequeño entonces ya como este límite existe ¿ya qué puedo concluir? ¿y en cuál es? en la recta igual a cero es una cifra horizontal ya ya sé que existe pero adicionalmente debo de agarrar el otro límite a menos infinito porque yo también necesito saber cómo se concluyó la función de los infinitos límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre x al lado de menos 4 lógica porque es menos infinito sobre infinito ¿sabes? mire que yo coloco todo ¿sabes? esto es para hacer ver indeterminación aquí abajo para decir que voy a aplicar lógica y entro a aplicar lógica y que dice lógica y evalúo ¿cuánto da? ¿cuánto? ¿cuánto da? ¿pero? ¿liso? entonces confirmo que ya iba a hacer el cimicinco acá ¿cuánto? no, pasa ahora análisis de acentas transgasticales ¿será que esta función tiene acentas transgasticales? ¿cuáles son las candidatas? por los puntos donde la función existe entonces hay dos candidatos ¿será que la recta x igual a menos 2 es acción con la vertical? voy a ver si sí o no ¿cómo hago para ver si sí o no? en los límites laterales entonces con permita límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda de la función x sobre x a la 2 menos 4 analicemos el límite si x tiende a menos 2 por izquierda es ¿por qué? x es un poquito más pequeño que menos 2 evalúo tomo un x un poquito más pequeño que menos 2 ¿cuál? puede ser menos 2 punto 1 4 semanas perdidas orden menos 2 toma 0 1 evalúo arriba es casi menos 2 y el denominador ¿qué me queda? este al cuadrado un poquito más grande que 4 menos 4 menos 2 sobre ¿y cómo me queda el denominador? casi 0 positivo porque ese es y bueno pues da eso y y ya por eso puedo decir que la recta es menos 2 obligatoriamente el otro límite lateral también debe desplazar hacia lo mismo o hacia infinito pero cuando x tiende hacia menos 2 por derecha en función x sobre x a la de menos 4 si x tiende hacia menos 2 por derecha es porque x es como un poquitico más grande pero que menos 2 está a la derecha es mayor que menos 2 ¿qué x puedo tomar? menos 1,9 a evalúo pues este x es casi menos 2 y del denominador me queda este al cuadrado es es un poquito más pequeño que 4 ¿cuánto? es como algo menos 4 ¿cómo queda eso? menos 2 sobre aquí y el denominador ¿cómo queda? casi 0 ¿con qué signo? sin negación menos 0 punto entonces ¿cuánto da eso? entonces esto sí es la definición de asíntota vertical entonces confirmo que x igual a menos 2 es una asíntota vertical ¿sí? ¿hay algo que está cambiando? ¿será que x igual a 2 es una asíntota vertical entonces cuando x tiene 2 por izquierda x es una especie de 2 puedo tomar x 1,9 de x sobre x a la 2 menos 4 evalúo a 2 casi 2 abajo es 3,9 menos 4 esto es 2 sobre menos 1,9 y esto está a menos 1 listo y ya con esto y ya con esto cumplimos que dice la asíntota vertical no el otro límite lateral debe también de explotar si no explota entonces no es así explota explota me refiero a que nos debe dar infinito o menos infinito vertical en x 4 menos 2 ya sí ya terminé mi análisis no me falta mucho cuarto entrebalos donde la presión crece y donde decrece ¿cómo respondo eso? analizar el cielo de la prima de la que fue lo que hicieron hacer ¿cuál es la primera derivada de esa conjunción? no me vayan a preguntar qué estoy haciendo es punto irracional regla del posible entonces ahí hacen ver todo lo que perdieron de derivadas ¿listo? ¿sí o no? en donde esto es mayor que cero conduce a resolver esa desigualdad ¿cómo resuelvo esa desigualdad? busca mucha sabiduría ¿usted se complica o no se complica? hay que ser astutos matemáticamente para simplificar las cuentas en el denominador ¿qué aparece? algo al cuadrado algo al cuadrado ¿qué se de un número elevado al cuadrado? que siempre es positivo entonces el denominador es siempre positivo entonces ¿cómo debe ser el denominador para que siga dando positivo ese cociente? entonces resolver eso es equivalente a decir que que el numerador aquí junto a esta X con esta X con X debe ser mayor X ahí me ahorré muchas cuentas entonces resolver esa desigualdad es igual resolver esta bonita ¿cómo resuelvo esta? pues antes sigo viendo si puedo simplificar cosas X al 2 menos 2 X al 2 entonces ¿cómo queda esto? menos 4 menos X al 2 más 0 reduniendo términos comunes llego a que la desigualdad que la derivada es positiva cuando esta cuando menos 4 menos X al 2 es positivo resuelvo esa desigualdad mírenla bien que si usted la mira bien no necesita untarse en las manos mire bien qué términos quedaron menos 4 menos X al 2 ¿cómo es el signo del término de la izquierda? siempre es negativo esta expresión es siempre negativo para cualquier X existirá algún X en donde esto vaya a ser positivo no eso es siempre negativo ¿qué significa? sí que la derivada de mi función es siempre negativa ¿sí? o si ustedes no se dan cuenta siguen resuelvan estos métodos del cementerio y llegan a que la solución de esto es el conjunto vacío entonces la derivada de esa función es siempre negativa entonces te puedo concluir que mi función va a ser siempre decreciente ¿dónde? ¿en dónde? ¿en qué intervalo? es negativa en todo su dominio en cualquier X de su dominio entonces ¿cómo es la función? ¿es decreciente dónde? en todos sus dominios es decir que la función siempre va a ser decreciente siempre va a ser decreciente cuando la pique siempre va a ser decreciente ¿sí? ¿es claro? aquí hay que ser astuto astuto es saber bien lo del curso y aquí es donde ustedes se complican ¿por qué? ahí es donde ustedes pueden caer ¿cuánto yo me demoré para resolver esa desigualdad? cinco segundos o que me expliqué que esta parte siempre me la dio ¿sí? si las funciones ya analizamos entonces concluido que ¿en qué intervalos esta función es creciente? en ninguno ¿en dónde es decreciente? en todos sus dominios y después de saber en qué intervalos la función crece y decrece esto lo utilizo para hallar máximos y mínimos aquí digo si ¿cuáles son los mínimos? ¿cuáles son los puntos máximos o mínimos? si tiene que concluirse la función es siempre decreciente esta función no tiene puntos máximos porque es siempre decreciente porque para que tuviese un punto máximo en en algunos intervalitos debe crecer y en otros crecer y no si es siempre decreciente no puede subir ¿sí? entonces máximos y mínimos no tiene ¿listo? y ya acabé mi análisis falta la concavidad ¿en qué intervalos la función es contra hacia arriba y en qué otros es contra hacia abajo que debo de analizar entonces recuerden que cuando estamos estudiando la primera la segunda habrán preguntas ¿será que esto lo debo de organizar o de simplificar? yo ¿qué dije? ¿sí? ¿recuerdan? ¿sí? usted ni siquiera se acuerdan de las preguntas que hacen yo sí tú me dijiste ay acá él está cuando se calcula la primera derivada hay que ordenarla hay que autorizar simplificar yo qué responde depende de lo que yo quiera si a mí me pide nadie la primera derivada pues hago la cuenta y queda así ya pero si yo necesito la segunda derivada pues me conviene que la primera quede simplificada al máximo ¿sí? todo lo que yo digo recuerdo y todas las preguntas que ustedes hacen yo las recuerdo ¿por qué ustedes no pueden entonces recordar las cosas? si son muchos más jóvenes más bonitos son mucho más jóvenes tienen la mente mucho más sana ¿sí? más amplia para adquirir conocimiento entonces para estudiar la concavidad yo debo de hallar la segunda derivada ¿y cómo debo la segunda derivada? pues por definición debo de derivar la primera derivada la primera derivada es esta pero así es como veo entonces antes miro si la primera derivada la puedo simplificar y si esto vimos que era ¿quién? menos 4 menos x a la 2 sobre x a la 2 menos 4 al cuadrado entonces la segunda es derivar esta función ¿cómo derivo esta función? es un coseno no me vayan a decir que estoy haciendo aplico las reglas del coseno tan o sea tan horrible pero bueno ustedes recuerdan que lo dije voy a empezar haciendo un ejercicio simple sencillito y después empezamos a hacer ejercicio feo me recuerdo que hay que hacer cuentas listo esta es la segunda derivada ¿en dónde me equivoqué? ¿en dónde me equivoqué? sí señor muchas gracias a ti ¿qué pasa si este no me es la observación yo sigo yo sigo ¿sí? sigo sigo entro a hacer la gráfica y en algún momento de escucha ya que ese no me igual listo ¿para qué estoy hallando la segunda derivada? así no entonces tengo que resolver esa desigualdad sugerencia hay que ser astutos y simplificando las cuentas en el denominador que aparece algo a la 4 y algo la 4 es positivo círculo entonces esto es positivo entonces resolver esa desigualdad es equivalente a resolver o a veces que el numerador debe ser positivo entonces resuelvo el denominador el numerador la desigualdad pero que es aconsejable simplificar entonces de estos dos términos yo puedo hacer factor común ayúdenme un 2 una x y un x a la 2 menos 4 factor común de quien aquí que queda un menos queda un x a la 2 menos 4 de aquí factorice este 2 factorice este factorice este queda un 2 más un 2 por 4 más aquí es la 2 espero no equivocar será que puedo simplificar aquí cosas ayuda bueno es que no quiero borrar todo porque todo lo necesito para qué para aquí voy a decir voy a borrar si me equivoco pues me equivoco y me toca volver a hacer todo de la 2 pero no tengo unos casos aquí lo voy a hacer aquí y ya coloco yo esto que es lo voy a simplificar sale un me queda un menos x a la 2 un más 4 un más 8 un más x un 2x a la 2 menos x a la 2 menos 2x a la 2 más x a la 2 menos x a la 2 más 2 y 4 más 8 2 estos son sugerencias aquí cada quien se detiene para resolver esa desigualdad entonces entonces lo que había dentro me queda x a la 2 más 2 entonces el numerador es esto quiero ver dónde esto es positivo aún no he empezado a resolver la desigualdad lo que he hecho es simplificar la cuenta hay una vez tendré que hacer cuentas pero entre más pequeñas sean aquí quedó el factor x a la 2 más 2 es positivo siempre entonces si este factor es positivo cómo debe ser el factor de este bueno entonces también es positivo siempre si este factor es positivo cómo debe ser el signo de x por x a la 2 menos 4 para que siga dando positivo entonces resolver esa desigualdad fea se me convirtió en resolver eso y ya es como más amigable resolver eso este factor es positivo por 2 páselo a vivir número positivo no se altera el el signo como yo quiero que esto sea positivo si este es positivo cómo debe ser el signo de esto es positivo recuerden que si a por b es más de cero entonces a es más de cero y b más de cero es cero en el orden ¿si o no? listo esta cosa se reduce a resolver estas cosas más decente ¿cómo soluciono esa desigualdad? método del cementerio ¿si? permítame resolverla aquí ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? si método del cementerio ¿qué dice método? yo dije ¿cómo la he resultado? no la he resultado método del cementerio rápidamente ¿en qué consiste? antes debo en esta actualización todo eso entonces me queda x por x menos 2 por x más 2 mayor que cero estudió signos x x menos 2 x más 2 el cero este es cero el de este es 2 el de este es menos 2 un x al izquierdo es negativo este es negativo y este es negativo un x entre menos 2 es cero puede ser 1 este es positivo este es negativo y no, no, perdón aquí dije 1 casi menos 1 negativo negativo positivo aquí si uno positivo negativo positivo el 3 positivo 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 menos por menos por menos 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 por menos más más menos más por menos menos por más menos positivo en donde esto es positivo entonces también de una vez para aquí aquí es negativa la función de 3 aquí 3 aquí de 3 y acá 3 entonces pero no pero no pero no si de que estoy desconcentrado ¿qué estoy haciendo? allá en nuestra segunda deteriorada el siguiente para la con cavidad entonces la segunda anterior aquí es negativa ¿cómo es la función? hacia abajo aquí entonces ¿qué me iba a hacer? ¿qué me iba a hacer? no, ya para mí es cultura general la sorpresa es desigualdad por eso nos tardamos cuatro clases ¿sí? listo ¿dónde la la derivada es positiva? aquí la la derivada es positiva en menos infinito hasta menos 2 abierto topas positiva 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 desde menos 2 hasta 0 unido con 12 infinitos aquí es positiva entonces aquí la función es puntada hacia arriba recuerden que este es el de la unión aquí hagamos así y en donde f es contra hacia abajo en el complemento menos infinito hasta menos 2 abierto unido con 0 hacia abajo ¿listo? si yo estoy presentando el marcial hasta que ya llevo la mitad de un un dos ¿listo? ahora sí también corre y vamos a graficar la función c ¿en qué nos vamos a apoyar? en todo esto ¿listo? espero no haberme equivocado así es en el paseo espero no 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 haber dicho que 5 más 4 es 10 ¿sí? porque se me va al suelo todo ¿sí? entonces vamos a graficar la función ¿sí? no me vayan a hacer el autista un dibujito pequeñito ¿no? todo es una hoja ¿sí? completa ¿sí? ¿cómo grafico la función con base a eso dominio todos los reales salvo menos 2 y 2 cortes vamos a empezar a ubicar cortes corta ¿dónde? en 0 si tiene asíntotas horizontales y verticales las ubico asíntota horizontal y igual a 0 esta recta entonces ¿cómo representamos la asíntota? la recta pero por radio y pongo aquí igual a 0 después si hay asíntotas verticales las pongo x igual a menos 2 la señal x igual a menos 2 y hay otra ¿y matemáticamente eso sí tiene sentido? según la información de la inferia listo sigo ¿qué hago después? dime no con calma después ¿qué hago? ¿qué hice en la ejercicio anterior? ¿usted por qué no hace mil ambos? a ver ¿y dónde están creciendo? a la izquierda de menos 2 la función es siempre con esta flechita quiero decir que aquí mi gráfica debe ser así así no aquí aquí siempre así y concavidad entre menos 2 y 0 es concavidad arriba como una U aquí hacia abajo como que alterna hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba dime una vuelta en la parte de digamos comprado la primera posibilidad de menos 2 a 0 ¿cómo es posible? ¿cómo cae eso es lo que les estoy vendiendo eso es lo que les estoy explicando paso a paso ahora vamos a plasmar todo esto su respuesta está dada aquí ¿cómo hago? empiezo a dibujar con lo que obtuve x menos 2 es una asíntota vertical vertical ¿por qué? si todo el mundo es lo que dice cuando me acerco a menos 2 por izquierda la pulsión es notácea cuando yo me acerco por izquierda la pulsión va a menos a esta es una asíntota ahora es ¿sabes? vamos a ver ¿cuánto nos dio el límite cuando aquí va a menos infinito? sí es 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 que si yo también voy a hacer menos infinito la pulsión yo voy a hacer tanto 0 ¿sabes? y me las doy de artista y las perdimos de hacer bien con la otra información ¿aquí cómo es? recreciente y con cavidad hacia abajo bien bonito bien ¿sigo? pasa por 0,0 entonces me apoyo de esta si yo camino hacia menos 2 por la derecha ¿cómo nos dio? ¿cómo se comporta menos 2 por la derecha? explota ¿con qué con cavidad? entonces ¿pinto así? no y confirmo ¿cómo es aquí la función? decrece sigue decreciendo pasa por aquí cuando x camina a 2 por la derecha ¿cómo nos dio? ese límite en los infinitos ¿con qué? con cavidad aquí hacia abajo no no debes cortarle la cintura vertical porque si la corta quiere decir que la función existe ahí y no existe ¿listo? cuando camino a 2 por su izquierda la función no me miren a mí que yo no tengo aquí las cuentas cuando camino a 2 por la derecha y cuando camino hacia el infinito entiende a 0 ¿confirmo? ¿usted se siente? ¿y con qué con cavidad? hacia arriba hacia arriba si hago eso bien yo me siento muy contento y con gusto ¿cuánto les pongo? 5 confirmemos lo otro visualmente esto no tiene ni máximo ni mínimo ¿cierto? confirmó que es un par ¿sí? y con ese ejemplo voy a dar una definición que no di pero aquí se la voy a dar para que se entienda en en este punto a la izquierda ¿cómo era la con cavidad? hacia arriba a la derecha cambió entonces aquellos puntos en donde hay un cambio de con cavidad se llaman puntos de inflexión entonces a es un punto de inflexión de la función si si hay un cambio de con cavidad es decir si a la izquierda de a bueno con un dibujo si a la izquierda de a la función era conca hacia arriba hacia abajo y a su derecha cambió o si era así si en a hay un cambio de con cavidad hay un cambio de con cavidad entonces según para esa función de una gráfica tiene puntos de inflexión ¿cuál es otro? a igual a c y hay otros puntos visualmente yo si observo que en menos 2 a izquierda como en la función y a derecha cumple esta definición pero vamos a decir que no es entonces aquí hay que reforzar bien esto a un punto del dominio de la función se dice de inflexión si la función cambia de con cavidad en el aquí visualmente en menos 2 hay un cambio de con cavidad porque a izquierda es conca hacia abajo a derecha pero la función no existe en entonces análogo para igual a 2 entonces para esa función concluimos que no tiene máximos ni mínimos que tiene en a igual a 0 un punto de inflexión y que nos hace falta por decir por conocer esa función su rango o recorrido ¿cuál es? o imagen o lo real todo lo real todo lo real ¿listo? dice un ejercicio sencillo que acabamos de hacer uno complicado bueno hay mucho más complicado hay muchísimo todo lo que usted quiera dime en el examen ¿ustedes no la idea es una variación de análisis? no ¿se puede hacer de análisis? yo le digo haga el análisis y la gráfica de esta función no hacer todo el compañero dice o acabo de decir que en los libros hay esa clase de ejercicio hay ejercicios que se conocen de una función por siguiente que tiene un acento aquí que la persona es creciente aquí nos dan estas respuestas con base en eso va a ser la gráfica ¿cuál es cuál es más bonito con la información acerca de la gráfica si usted conoce la gráfica bueno cuando usted conoce la gráfica puedes hacer análisis por decir algo si esta gráfica modela la por decir algo el contagio del COVID si aquí se representa el el número de personas no bueno por decir el número de personas infectadas uno dice uy esta es una enfermedad que cuando hay más de dos personas infectadas la la los contagios indúye lo que hace bueno listo 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 dime por ejemplo ahí en la izquierda la 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 todo depende de lo que nos hubiese dado si nos hubiese dado que la función es creciente entre menos infinito hasta menos dos pues debe ser así esto es con base a la información de la función lo que tú dices si es posible que sea así pero depende de que si se haya obtenido esa información puede ser que otra función cumpla eso pero esto no me lo estoy inventando yo la dibujé a partir de que del análisis si listo bueno no 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 tu pregunta la voy a dejar como ejercicio para la ¿sí? hay que hacer lo que hay que hacer no se asusten ah bueno pues solo porque no se ha captado bien pero hay que hacer lo que hay que hacer ¿por qué? porque no me rinde a mí porque me toco volver a ver todo el juro enfrentamiento todo lo dice yo les les hacía las preguntas ¿cómo se resuelve esa pregunta en 40 minutos explique cálculo de diferencia ¿sí? este este es el que lo voy a hacer un poquito rápido porque no queda tiempo considere la puntura de x igual a x por e a la menos x haga el análisis y su libro ustedes me van a ir diciendo lo que debo de hacer pero rápido ¿sí? 1 Emilio yo ya sé cuál es pero tengo que esperar a punto fíjense función lineal función exponencial multiplicación de funciones intersección de los dos dominios función identidad reales exponenciales reales si el dominio son todos los reales ya puedo decir que no hay así totas verticales segundo con x resuelvo la ecuación x a la menos x cero ¿qué conozco de la exponencial que va a ser clave aquí en todo momento que es siempre positivo ¿sí o no? ¿cómo es e a la menos x así es siempre positivo entonces si este es positivo esta solución es x cero cortes con el f y cálculo f en cero f en cero es cero por e a la menos cero ¿cuánto es cero? es decir el punto de coordenar 0,0 pertenece a y pues generalmente ya es el que es el ejemplo donde el punto 0,0 por la gráfica eso no quiere decir que todas las funciones es fácil porque coincidencia en el pasado ay es que como usted no se dice pasada entonces yo puse perfectamente coincidencia ¿sí? paridad paridad x impar la condición no es impar impar entonces impar impar tercero así entonces o horizontal límite cuando x tiende infinito de la función x se gana menos x como hay ese límite evalúo con toda y ya lo hicimos hace cuatro días infinito por cero indeterminación 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 este ya lo hicimos solo es porque esto la x y ahora menos aquí la por lo sobre a la lógica porque es cero sobre cero no perdón porque es infinito sobre infinito listo entonces el límite cuando va a infinito uno sobre e a la x con toda eso entonces ya con esto que la venta ya igual es una sí toda por soltano hay un límite cuando x va a menos infinito de x e a la menos x cuanto da eso evalúo x En clase de x, en clase de x, menos infinito, e a la n menos infinito es e a la infinito. E a la infinito es infinito por infinito, con 5 menos infinito. Si este límite no existe, no hay asíntota, no, porque exista el límite de la x. Ahora, asíntotas cuarticales, ¿cuáles son las cuartas? Cuarto, ¿cuáles son las cuartas? Cuarto, ¿cuáles son las cuartas? Analiza el signo de la primera, le va a poner la primera anterior. Esa función, ya lo dije con los 10, es una multiplicación. ¿Qué año? ¿O qué año? ¿O qué año? ¿O qué año? La primera anterior, el primero por segundo, más el primero por la anterior al segundo. Resuelve esa desigualdad. Aquí esto ya no es una expresión polinomial, hay funciones. ¿Cómo lo supo eso? Si tú dices coseno-senos. ¿Dime? En ambos términos, aparece e a la menos x. E a la menos x, factor común de género. E a la menos x. Y quiero ver dónde esto es positivo. ¿Para qué es útil? Ah, usted es factorizado eso. ¿Para qué es para qué es útil? Sí. Ustedes pueden ser unas maquinitas, ir al método del cementerio. Pero se pueden tirar 10 horas. Aquí serás tú, ¿por? No diga Euler. E a la menos x. E a la menos x. Positivo para que esto es siempre positivo. Entonces, ¿cómo debe ser el signo de este factor? Entonces, resolver esto es equivalente a resolver esta desigualdad. ¿Y cuál es la solución de esta? Uno. Tanta Bárbara bendita, pues pasen esto con el opuesto. Le decían que x es uno que uno. O uno sobre el tx. ¿Dónde la derivada es positiva? Para x menores que uno. ¿Sí? Entonces, la función es creciente para x menores que uno. Es decir, de uno a infinito. ¿Y es decreciente dónde? En el complemento, desde menos uno hasta uno. Entonces, ¿qué puedo decir por el retiro de la primera derivada? Para a igual a uno. Y la función a la izquierda de uno es decreciente y a su derecha es monopalso. Aquí la derivada es positiva si x es menor que uno. Entonces, la función es creciente para menores que uno. En el infinito a uno. Aquí había que lo tomar. Y es decreciente en el complemento. De uno a infinito. Ahora, dibujo. ¿Cómo se comportó el tx a la izquierda de uno? Se siente. Derecha de uno. Entonces, por el criterio de la primera derivada, mire que yo coloco todo. ¿A igual a uno que es un qué? Máximo. Listo. ¿Qué hace falta? La comprobidad. ¿Dónde es comprobación? La comprobación abajo. ¿Qué es lo que hoy tenemos? ¿Nuevo? ¿No hizo la segunda derivada? ¿Esa ya lee la derivada aquí? Aquí ya está bien bonita la deriva. Menos c a la menos x. ¿Esta es una multiplicación? Menos c a la menos x. Más x e a la menos x. Listo. ¿En dónde es el mismo de 0? Asocio. Perdón, sí. Asocio está bien dicho, pero es el chateado. Factorizo. Aquí, este término es el término. E a la menos x. Factorio menos 2. Más x. ¿Y para qué es útil a lo que está actualizado? A la menos x. Siempre es positivo. Si este es positivo siempre, este es equivalente. ¿Cómo debe ser el signo de menos 2 más x? Positivo. Paso, este para acá, x mayor que 2. Aquí la segunda derivada es positiva. ¿Sí? Entonces, f es conca hacia arriba ¿dónde? 2 hasta infinito y conca hacia abajo ¿dónde? Menos infinito hasta 2. ¿Qué puedo decir entonces en 2? La función existe en 2 porque sus dominios son todos los reales. Es un punto de inversión. Listo. Punto de inversión. Listo. ¿Qué hago? ¿A qué opinas? Un gráfico. O dibujo. Muy bien. Entonces, trámite acá decía ¿no? X aquí. Y voy colocando la información. Dos minutos los reales. No hay asientos de verticales. Hay asientos de horizontal. Y igual a 0. La recta Y igual a 0. Alias el eje X. ¿Qué hago? Un corta en 0, 0. Uno. Ah. Corta en 0, 0. En 1. ¿Cómo es la función a la izquierda de 1? Crece. Y a la derecha de 3. Y en 1 hay un punto ¿qué? Máximo. Entonces, hallo el valor máximo. Calculo f de 1. ¿Cuánto me da f de 1? ¿Qué hago? f de 1. Tú nunca. Porque tú nunca aprendiste a evaluar funciones. f de 1 ¿cuánto es? Porque siempre tú respondes a. f de 1 es. Reemplazas a X por 1. ¿Qué te queda? Dilo. 1 por E a la menos 1. 1 por E a la menos 1. Alias E a la menos 1. ¿Sí? Alias 1 sobre E. Alias 1 sobre 2,71 algo. ¿Sí? Alias casi 0,45. ¿Sí? Ubico ese punto. Es decir, por ese punto también ya sé qué pasa en la gráfica. ¿Sí? Y es un punto máximo. Ahora la concavidad depende de 2. ¿Cómo es la concavidad de f a la izquierda de 2? ¿Hacia abajo? Para el derecho a sube. Entonces hay un punto de inflexión. Entonces hay una imagen en 2. ¿Cuánto es f de 2? 2 por E a la menos 2. Alias 2 sobre E a la 2. Y aquí yo, nadie... Bueno, comenzó haciendo... Aquí yo dije... Aló, está... Está 10. E en 2,77. Estaba cumpliendo con... 2,772 al cuadro es casi 8. 2 sobre 8 es casi... Es un 4. Un 4 es casi 0,25. Casi entonces la primera vez no es que sea 25. Entonces para hacer un poquito más grande esto. Esto y esto. ¿Listo? ¿Listo? Conozco. Ubico. Esos puntos porque por ahí debe pasar también la gráfica. Por el punto más y por el... Listo. Armo el rompecabezas. Desde menos infinito hasta 1, ¿cómo es? Es creciente y con k hacia abajo. Cuando x baja menos infinito la función es menos infinito. Todo cuadra. ¿Sí o no? Y... Entonces todo cuadra con k hacia abajo. ¿Sí? ¿La pinta bien? Creciente. Cuando hay quien baja menos infinito, viene desde menos infinito. Con k hacia abajo pasa por ese punto y llega aquí. A derecha de 1, ya la función decrece. 8. Sigue siendo con k hacia abajo. Punto máximo. Ni. Sigue decreciendo a derecha de 2, pero cambia de concavidad. Y cuando camino a la derecha... ¿Cuando camino a la derecha hacia el infinito? Asíntota. Por ejemplo, va a infinito. ¿Por qué la derecha hacia el infinito? ¿Por qué la derecha hacia el infinito? Así. No tiene asíntota vertical. Yo... Ya déjame... Termino mi dibujo y ya te respondo. ¿Listo? La misma pregunta. Y yo la respondí cuando estaba haciendo asíntotas horizontales. Yo me la hice y la respondí. ¿Puede la curva interceptar a su asíntota horizontal? Sí. Porque la asíntota horizontal dice... Nos da información de la función para X muy grandes. O... Pero es infinito. Lo que sí es una función, no se le puede permitir que la diferencia sea a su asíntota vertical. Esa es la gran. ¿Cuál es el recorrido que es lo que hace falta? ¿Cuál es el recorrido que es lo que hace falta? Ah, ah. Cuidado, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Por eso... Si... Si yo quiero, usted hace todo eso. Pero si me pone mal el recorrido, yo le pongo a usted. ¿Cuál es el recorrido o mi imagen? ¿Dónde miro el recorrido? ¿Y qué es esto? ¿Listo? ¿Ejercicios para...? Ah, yo el día lunes, como no le mandé la... En la base de lo que hice fue volver a confirmar los ejercicios que he dejado. ¿Sí o no? Por favor, que no me vuelvan a mandarme... Ay, ¿cuál es el recorrido que hice fue la oferta? Ya, en la tercera vez que mando, ¿cuál es el recorrido? Bueno. ¿Qué pasa cuando no existe concavidad? O sea, digamos que no es que sea una línea o que no existe. Tú mismo te vas a responder, ¿cuál es la concavidad de una función lineal? ¿Cómo que no tiene segunda derivada? Sí existe la segunda derivada, ¿cómo es? Cero. Si la concavidad es comparar, es decir... Y la función lineal... No es que no tenga derivada derivada, sí tiene. Es la función lineal... ¿Listo? Bueno. Ejercicios para la tercera tarea de este tema. El punto fijo del parcial. ¿Qué significa si es punto fijo que para el parcial hay que llegar a estudiar? Hay que saber todo. No hay que llegar a estudiar para el parcial. ¿Qué significa si es punto fijo que para el parcial hay que llegar a estudiar? ¿Qué significa si es punto fijo que para el parcial hay que llegar a estudiar? Quedó faltando algo que me explico en la siguiente clase. Sobre asíntotas. Porque además de asíntotas son horizontales. Y de las alicinas hay otra clase llamada oblicuos. Y se me vino a la mente una persona que tenía asíntotas oblicuos. para que suelten si las cuentas de la entidad, salen clas de verdad para que suelten f de x es igual a x al cuadrado sobre x al menos 1 y para darle uso a la compañera cuando te sientes hacerlo, las cosas son naturales salen porque tiene que salir la función de x es que de coseno o de coseno o solo de coseno pero tenemos que estar que es como a coseno sale mucho, x coseno y dejemos esta pero la hacen después de que se explique a la cintura por el cual lo que dediques igual a la x alado sobre el primero ¿listo? haga el análisis y las gráficas de estas funciones hasta hoy pueden hacer esto y de esta pueden hacer así nueve décimos del análisis ¿listo? entonces le pido el favor al compañero que nos está colaborando Juan Manuel de que me envíe el link de la grabación a mi correo ¿listo? bueno muchas gracias gracias chao chau Gracias.